Buenos días a todos y todas. Estoy encantada de estar aquí. La verdad es que me está resultando súper interesante esta reunión, este congreso y en especial estas últimas charlas han sido muy inspiradoras y clarificadoras de cosas que nos vamos encontrando por el camino. Muy bien. Bueno, pues como dice el título, vamos a hablar un poco de cómo es posible cambiar un poco el entorno y adaptarlo a lo que tú quieres. Cómo, si tienes una vocación clara, puedes luchar para seguir trabajando en lo que te gusta a pesar de que quizá no estás en el mejor sitio para ello y convertir ese sitio en el mejor sitio para ti. Pues os voy a hablar un poco de cómo hemos conseguido que haya astrofísica en las universidades gallegas, cómo hemos abierto un poco el camino a un grupo de investigación relativamente potente en este área de conocimiento que es fuerte en España, pero que no lo es tanto en esta comunidad autónoma. Bueno, yo, como comentaba la presentadora, no sé si no se me vea, perdón. Además, no tengo muy bien la garganta, me vais a disculpar un poco. Pues soy profesora en la Universidad de La Coruña y también soy investigadora en el CITIC, uno de los centros de excelencia del sistema gallego de investigación. Además de eso, pues en estos momentos soy vicepresidenta de la Sociedad Española de Astronomía y a partir de enero voy a ser su presidenta. Gracias. Y además soy coordinadora del área de astronomía y astrofísica en la Agencia Estatal de Investigación, la que nos da financiación y mueve las becas, los contratos. Y a pesar de todos estos cargos, pues soy la única investigadora en el área de astrofísica en la Universidad de La Coruña. Hay otra investigadora, mi compañera Ana Ulla, en la Universidad de Vigo y somos las dos únicas en este área de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces depende de ti y depende de adaptarte al entorno. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo espero que esta breve charla os sea inspiradora. Es un poco más particular, digamos, que las dos previas que hemos tenido, pero bueno, espero que os aporte algo. Vamos a ver si… Bien. Entonces, mi trayectoria investigadora, pues es un poco un camino para llegar a este objetivo, convertir la fascinación por el cielo en una profesión. Siempre me ha gustado desde pequeña, ¿no? Recuerdo observar el cielo oscuro en Galicia, en los pueblos pequeños, en las aldeas, ¿no? Donde la iluminación, cuando yo era pequeñita, pues era muy básica, ¿no? Y ver la Vía Láctea, ¿no? El camino de Santiago. Realmente, pues era un sueño, ¿no? Y fomentó un poco mi vocación por la ciencia y decidí, de alguna manera, en mi interior, pues tirar hacia allí. Entonces, para hacerlo, pues decidí que lo más adecuado probablemente era estudiar astrofísica, estudiar física para empezar, y me fui a Santiago. Os voy a hablar un poco de mi trayectoria profesional. Entonces, yo hice una licenciatura en física los tres primeros años aquí en la Universidad de Santiago, un sitio precioso para tener una vida estudiantil, pues animada, ¿no? Y arropada por el entorno. Y cuando terminé tercero, de aquella las carreras eran de cinco años, pues pensé, ¿no? ¿Qué hago de especialidad? Teníamos que elegir la especialidad. Lo que se me ofrecía en Santiago, pues era física fundamental y la otra posibilidad era, pues electrónica, ¿no? Y ninguna de las dos me convencía, ¿no? Y lo de fundamental me parecía demasiado fundamental. Y dije, ¿qué puedo hacer? Pues astrofísica, mini, acuérdate del cielo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tuve la gran idea de irme a Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Había empezado dos años antes una especialidad en astrofísica y allí me fui. Me fui con otra compañera de la Universidad de Santiago, Begoña Vila, que probablemente os suene a muchos de vosotros, porque le dieron un premio por su trabajo en la NASA con el James Webb. Bueno, pues nos fuimos las dos y allí, pues éramos siete estudiantes en la especialidad astrofísica y, bueno, fue duro al principio, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero llegar a Tenerife y ver ese paisaje seco en el sur de la isla, al menos. Luego resultó que en el norte llovía y mucho, ¿no? Pero bueno, dices, Dios mío, me he equivocado. He dejado una universidad como la Universidad de Santiago de Compostela, con profesores catedráticos de los de verdad, ¿no? Antiguos, mayores, por una universidad joven con esta gente que me viene a dar clase en la bicicleta y que trae los apuntes metidos en el calcetín, que un día me viene uno, otro día me viene otro. Dios mío, ¿qué he hecho, no? De hecho, se me pasó por la cabeza incluso regresar y dice, me voy a matricular por libre, ¿no? Esa idea de matrículo por libre. Pero ¿qué pasó? Que enseguida, al cabo de un mes o así de clases, nos dijeron, vamos a hacer prácticas al observatorio del TID. Entonces, bueno, pues ahí vino un taxi enorme a buscarnos, éramos siete solos y nos subieron al observatorio y yo, la primera vez que vi ese mar de nubes con esa puesta de sol en el telescopio de medio metro que nos dejaron a nosotros los estudiantes para empezar a entender, pues cómo funciona un telescopio, cómo puedes apuntar al cielo, cómo se toman imágenes. Me enamoré de la astrofísica y me daba igual ya el sitio. Luego me enamoré de las islas también. Pero bueno, dije, no, Minia, has hecho bien, este es tu sitio, ¿no? Y bueno, esto se ha ido para adelante solo, pero no importa. Bueno, entonces en Tenerife, como os intentaba contar, no sé si seré capaz de ir para atrás, como tiene un delay. ¡Ay, esto es para adelante! Estoy haciendo... Bueno, pues me fue bien, la verdad es que me fue bien. Y es más, cuando terminé la carrera, pues opté a una beca que allí en Canarias, en el astrofísico, pues tenían, estaban promoviendo la astronomía a nivel español. Sabéis que España es una potencia en astrofísica porque, en parte, debido a que tenemos observatorios con una calidad de cielo excepcional, que están en el sur de España, en Almería y en las Islas Canarias. Entonces, bueno, la astrofísica empezaba en nuestro país, se intentaba consolidar y había, pues, un sistema de becas y de promoción especialmente interesante y yo conseguí una de estas becas, una beca prestigiosa de astrofísico residente, que me permitió hacer mi tesis doctoral. Y me quedé allí, en Tenerife, me moví mucho, hice algunas estancias, pero hice mi tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuando terminé esa etapa, pues, nos dimos cuenta, no todos, que la única manera de tener currículum y de hacer, de hacer, pues, investigación de peso, que luego podría tenerse en cuenta para optar a una plaza, pues, era moverse, era ir al extranjero. Yo me fui con una beca FPI postdoctoral al extranjero, que de aquella empezaban y tuve la suerte de conseguir una, me fui a Roma. Pasé dos años trabajando en Frascati, que es, pues, un sitio que está muy cerca de Roma, en las colinas romanas, donde está también Castel de Andolfo, un sitio maravilloso, donde había un centro de la Agencia Espacial Europea y un instituto pequeño italiano que se llamaba el Instituto de Astrofísica Espacial. Ahí, pues, aprendí italiano, ahí aprendí un poco más de teoría, de la que había aprendido en Canarias. Trabajé con modelos de evolución estelar, completé mi formación y, al cabo de esos dos años, pues, decidí, tuve la suerte de poder optar a regresar a España. Y me ofrecieron, pues, un contrato en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Madrid, donde estuve prácticamente cuatro años, tres años y medio, pues, trabajando en el desarrollo de algún satélite y continuando con mi investigación. Entonces, bueno, la verdad es que a veces lo pienso, ¿no? Y digo yo, ¿tú por qué hiciste todo esto, no? Pues, lo hice sin pensar, lo hice porque las oportunidades te van apareciendo y muchas veces, pues, tomas la decisión guiada por tu instinto o porque realmente te entusiasma, ¿no? La posibilidad que se abre delante de ti. Entonces, en un momento dado, pues, pensé, ya tengo una edad, tengo un novio en Galicia, necesito echar raíces, vamos a ver si es posible, ¿no? Y, bueno, pues, surgió la oportunidad de regresar como docente a las universidades gallegas. Empecé como docente en la Universidad de Vigo, en la recién creada Facultad de Ciencias del Mar en el año 94 y, bueno, pues, empecé a dar clases en la universidad. Para mí fue muy duro, fue un cambio de paradigma. Yo era investigadora pura y dura y, de repente, me encontré con una audiencia de gente joven que te miraba malhumorada porque era la primera promoción de Ciencias del Mar y estaban, se sentían fastidiados, ¿no? Porque todos los profesores éramos novatos, todos dábamos por primera vez la asignatura y, bueno, ellos lo notaban. Fue duro. Tengo que reconocer que cuando empecé en la universidad me costó, me puse enferma, me recuperé y empecé a disfrutar de la docencia en la universidad. Bien, tuve la oportunidad de cambiar de universidad hacia La Coruña, no porque no me gustase Vigo, sino porque tenía mi familia ahí y era más fácil la vida de esta manera y, bueno, pues, entré en la universidad de La Coruña, doy clases en la escuela de Náutica, que es un sitio un poco singular, yo les doy la meteorología, que es de atmósfera para abajo, no de atmósfera para arriba, pero, bueno, pues, soy físico y puedo hacerlo, ¿no? Y, además, es un ambiente curioso, ¿no? Donde se forman profesionales que van a ser, pues, capitanes o oficiales de la marina, ¿no? Bien, llevo ahí, pues, un montón de años ya, la verdad, y he llegado a catedrática y, bueno, y desde el año 2018, además, soy académica de la, perdón, desde el 2020, académica de la Real Academia Galega de Ciencias, que para mí fue un honor, ¿no?, que uno de mis profesores de física me llamase un día y me dijesen estamos pensando en ti para formar parte de la academia y, bueno, la verdad es que no me lo creía, ¿no?, maravilloso. Intentamos hacer una labor, la astronomía tiene ese componente de divulgación que ayuda mucho a, pues, a contar ciencia, ¿no?, en general y promover vocaciones y eso, eso intento. Vale, os voy a contar un poco qué es lo que yo hago, ¿no? Yo, en general, siempre he trabajado en estrellas. Entre mis compañeros, pues, tenemos como varios niveles, ¿no? Están los que trabajan en cosmología, que son los que hacen la teoría del todo aplicada al universo, los que están en el top del top, por debajo estarían, pues, los que hacen dinámica galáctica, estudian, pues, cómo se ensambla una galaxia, cómo es la Vía Láctea y, por debajo, ya estamos los de las estrellas y los de los cuerpos menores del Sistema Solar. Bueno, pues, a mí siempre me han gustado las estrellas. Y, bueno, hice mi tesis sobre un problema de evolución estelar muy curioso que os comento brevemente, no sé si se ve muy bien, probablemente no, pero, vamos a ver, la teoría de evolución estelar es una teoría muy bien instalada hoy en día, o sea, entendemos bastante bien cómo es la estructura de una estrella y cómo una estrella va cambiando esa estructura a medida que pasa el tiempo y consume el combustible nuclear que tiene en su interior, ¿no? Sabemos que hay como dos caminos dependiendo de la masa de la estrella, si son estrellas de masas moderadas, digamos, pues evolucionarán, cómo va a evolucionar el Sol pasando a estrella gigante roja y luego, pues, formarán probablemente una nebulosa planetaria, que ahora os cuento lo que es, y acabarán como enanas blancas, enfriándose lentamente, ¿no? Que es muy duro decirlo, pero es la realidad. Y si son estrellas de alta masa, pues van a tener una vida mucho más divertida, mucho más rápida, gastarán la energía rápidamente, pero terminarán también de repente explotando bien como supernovas y formando, pues, un agujero negro o una estrella de neutrones. Bueno, yo me he quedado en las de arriba, en las moderadas, ¿no? Las que van lentamente. Y cuando se trabaja en estrellas, en los años 80, era muy habitual trabajar con una herramienta o con un tipo de grupos de estrellas que llamamos cúmulos estelares, que son agrupaciones de estrellas que se han formado todas a la misma vez, aproximadamente en un tiempo muy corto. De manera que la diversidad de objetos que tenemos ahí está condicionada fundamentalmente por la masa que tienen. Entonces, tenemos estrellas que tienen la misma edad y masas muy diferentes. Es un laboratorio ideal para estudiar sus propiedades porque ya tenemos fijado una de las variables, ¿no? Que es el tiempo. Bien, pues, si colocamos, si dibujamos o representamos los brillos de las estrellas en función de su color en un diagrama, en general vamos a ver una secuencia que nos indica dónde están las estrellas parecidas al Sol que hacen la combustión de hidrógeno en su núcleo, que le llamamos secuencia principal, y luego vemos como una especie de divergencia, un codo, una salida hacia mayores luminosidades que nos indica qué estrellas están pasando a gigantes rojas. Bien, pues, un problema que se observaba en aquella época y que, bueno, que no estaba claro el motivo, era que existía un cierto número de estrellas que rezagaban su evolución, que se quedaban retrasadas respecto a las demás, que para la masa que tenían, siendo miembros de esos cúmulos con la misma edad, tendrían que haber evolucionado ya gigantes rojas y ahí seguían, seguían en la secuencia principal. A esas estrellas se les llama blue stragglers o estrellas errantes azules o estrellas rezagadas azules. Esa fue la idea de mi tesis doctoral. La hipótesis era estudiar, o sea, el problema que enfrenté, la hipótesis era estudiar si estas estrellas podrían haber enriquecido su núcleo, pues, transfiriendo masa de estrellas compañeras cercanas, que ahora mismo era muy difícil de ver, era muy difícil detectar y posiblemente algunas de ellas eran estrellas fusionadas, estrellas que se habían solapado. Bueno, pues este problema, esta evolución de sistemas binarios próximos que intercambian masa y que tienen una evolución dispar respecto a la esperable, pues, fue muy interesante de abordar. Mi trabajo de tesis tuvo una parte observacional muy importante de estudiar si estas estrellas eran variables y, por tanto, binarias. También hicimos algún modelo físico de transferencia de masa. Bueno, me lo pasé genial, ¿no? Y luego vimos que este tema de la binariedad y de la evolución en pares próximos que tienen interacción, pues, es algo relativamente frecuente en el cielo, ¿no? Que hay muchas poblaciones de objetos estelares en el cielo que probablemente tienen evoluciones anómalas debido al hecho de que, pues, interaccionan. Por ejemplo, ahí, no sé si se ve muy bien, pero en la parte superior, más de la derecha, se ven una serie de pequeñas nebulosas que llamamos nebulosas planetarias, que son, como os contaba antes, el resultado de la evolución de estrellas de baja masa, ¿no? Estrellas que ya están en su fase final moribundas, digamos. Pues, estas formas que tienen, que en general suelen ser redondeadas, muy bonitas, cuando se hacen imágenes en diferentes filtros de color, se ha visto que hay muchos objetos que no son circulares, sino que tienen formas extravagantes, como de reloj de arena o espirales. Y la idea es que detrás de esta estructura hay probablemente un paro binario que está transfiriendo masa o que lo haya hecho en el pasado, que haya un disco de acreción entre los dos objetos que condicionan, pues, el flujo del viento que emiten estas estrellas cuando mueren, ¿no? Entonces, bueno, pues, realmente he empezado con los cúmulos, estoy, o he trabajado muchos años en nebulosas planetarias, siempre con este problema de la evolución binaria. Muy interesante para mí. Bueno, ¿qué dificultades he encontrado en mi trayectoria, en mi camino? Pues, varias, ¿no? Han sido varias, como las que puede tener, yo creo que cualquier investigador, pero a lo mejor en mi caso, algunas son un poco más resaltables, ¿no? Pues, me he tenido que adaptar a un entorno muy distinto al que yo estaba acostumbrada, digamos, ¿no? Venir de la Agencia Espacial Europea a los campus gallegos de los años 90, de principios de los años 90, fue realmente duro, ¿no? No teníamos internet, yo estaba acostumbrada, pues, a tener información de forma más fluida, ¿no? Fue duro y, bueno, pues, es una decisión que hay que asumir y que hay que ver en positivo, ¿no? Tuve una cierta presión para que cambiase mi área de trabajo, ¿no? Aún recuerdo, pues, ir al departamento de física aplicada, en aquel momento, en la Universidad de Vigo, y oír al director de departamento que me decía, niña, tienes que dejar, tienes que dejar la astrofísica, aquí no tiene sentido, ¿no? Mi hijo también le gusta mirar al cielo y tiene un telescopio, pero ni se le pasa por la cabeza trabajar en eso, ¿no? Entonces, bueno, la presión era continua. También es cierto que tú estás en un grupo nuevo, que tienes que contribuir, y hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Yo lo que hice fue, por supuesto, ayudar e intentar trabajar en oceanografía física, en la medida de mis posibilidades, pero sin dejar de lado mi investigación en astronomía, que era la que me daba de comer, entre comillas, ¿no? O por lo menos en ese momento era así. Dificultades para conseguir financiación, para seguir investigando en astrofísica, o sea, tienes un problema por delante interesante, has conseguido financiación, cambias de sitio, tienes que renovar esa financiación, ¿cómo convences a una agencia financiadora que siendo tú sola prácticamente te dé dinero, ¿no? Ahí tengo que reconocer que tuve el apoyo en aquel momento del secretario, a ver, era el director general de investigación de IMASD de la Junta de Galicia, Miguel Ángel Ríos, que es académico también aquí en la Academia Galega de Ciencias, que le expliqué mi problema y nos permitió pedir un proyecto de forma conjunta a una profesora de Vigo, a Ana Ulla y a mí, y por lo tanto tener la masa crítica necesaria para poder optar a una pequeña financiación que nos dio combustible, que nos dio vida, ¿no?, para seguir tirando. Dificultades para ser una buena docente en disciplinas que no son las de tu especialidad. Esto es duro también. Yo tuve que dejar de investigar, por lo menos bajé la intensidad muchísimo, porque tenía que preparar mucho mis clases, y tenía que hacer un esfuerzo adicional para cada clase, para cada clase particular que daba. Y bueno, al final este esfuerzo compensa, porque yo creo que ser docente universitario te aporta mucho como investigador, sin duda, aquí ya se ha mencionado. Dificultades para formar un grupo de investigación y tener estudiantes en un ambiente en el cual, por lo menos en Coruña no hay físicos, ¿qué haces?, ¿no?, ¿cómo configuras un grupo a tu alrededor? Bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito a continuación. Entonces, ¿qué hice? Mira a tu alrededor y aprovecha las oportunidades. Eso es lo que os recomiendo a todos. Lo que vi que en Coruña, es que en Coruña hay una facultad de informática excelente, donde hay mucha gente trabajando en Machine Learning, en aplicación de técnicas avanzadas de computación, como la inteligencia artificial, en diferentes problemas. En medicina, en medio ambiente, en redes sociales y que, hablando con ellos, me di cuenta de que lo que necesitaban eran datos. Y dije, caray, pues datos a mí no me faltan. En astrofísica, datos no faltan, basta mirar al cielo y datos hay un montón. Y además, en el caso de la astronomía, los datos siempre están en bases abiertas a la comunidad, en bases de datos, en archivos, que son de uso público. Me uní a un laboratorio, el Laboratorio Interdisciplinar de Aplicaciones en Inteligencia Artificial, y he conseguido que, al cabo de unos pocos años, nos integrásemos en un proyecto muy ilusionante, que es las observaciones, la generación del archivo de datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Gaia es un satélite que está realizando un mapa del cielo, el mapa más completo jamás hecho, no sesgado en datos, o sea, observa absolutamente todo el cielo, hasta una magnitud límite, con datos muy complejos, que incluyen brillos, velocidades, distancias, porque medimos la paralaje de los objetos, y todos estos datos los va recogiendo el satélite y hay que procesarlos para presentarlos a la comunidad de una forma coherente. Entonces, mi grupo en la Facultad de Informática, el grupo LIA2, pues ha conseguido formar parte del consorcio internacional que procesa estos datos y elabora los archivos, utilizando técnicas de inteligencia artificial, que es lo que le gusta usar a los profesores de la Facultad de Informática. Y ahí me he integrado yo como experta en astronomía. Bueno, os iba a contar un poco qué es Gaia, pero yo creo que quizá ya lo conocéis, conocéis esta misión. Bueno, es un orgullo y nos ha ido bien. Tengo que reconocer que nos ha ido bien. Hemos sacado ya siete tesis doctorales en torno a este proyecto. Son tesis doctorales que algunas son de informáticos, de ingenieros informáticos, otras de físicos, y ahí estamos, con mucho trabajo y con mucha ilusión todavía. Entonces, como corolario a todo esto, bueno, antes de eso, pues quería contaros brevemente que ahora estoy metida en un tema de investigación apasionante, que es el estudio de enanas blancas polucionadas, que probablemente tengan a su alrededor restos de un sistema planetario y estamos intentando entender cómo es posible que con las vicisitudes que sufre una estrella desde que pasa desde su etapa de secuencia principal a gigante roja, luego a nebulosa planetaria y finalmente acaba como enana blanca, ¿cómo ha podido conservar esos planetas a su alrededor? Entonces, bueno, pues es un tema muy interesante en el que el satélite Gaia, además, nos está aportando información muy importante, única. Entonces, como corolario quería deciros simplemente, pues eso, que no dejéis de perseguir vuestros sueños, que aunque el entorno parezca complicado, hay que darle la vuelta y buscar la forma, ¿no? Sea una estrella lejana, sea una estrella cercana que tengáis ahí mismo, pues es importante trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Para poder ser un poquito más feliz. Muchas gracias. Gracias.